hola youtubers y youtubers que tal estamos aquí en minecraft después de mucho tiempo sin grabar en el capítulo 7 con abuelo buitre aquí, bienvenidos todos que aquí me he marcado yo las entradas que nos habíamos comido una, tú ya has cogido todo? si creo que sí que ya está todo más o menos con uno nos habíamos dejado aquí, hemos instalado un porrón de mods nuevos, el de los enemigos, el de mod creatures un montón, pero al ser esto una cúpula no creo que se carguen muchos, aquí había una entrada, mira ven me di cuenta en el vídeo y la apunté y está todo llenito, hostia, tú tienes antorcha? no, antorcha no, tenía, por eso digo yo que yo antes tenía antorcha espérate, pues voy a coger aquí y yo cuatro pica ahí tú te tienes que hacer una armadura, eh? ya ya porque si después debajo del agua nos tenemos que meter y va a haber zombies como tú dijiste bueno, mira, aquí, claro, aquí ya le meto la cúpula, la tenemos debajo no, la cúpula es un cuadrantero, por mucho que vayas para abajo, sigue corre, hostia, ¿dónde estás? ¿dónde estás? corre, no sé dónde voy a correr hostia y mira que tenías agua en la que te has caído algo sí, no me da cuenta y he picado ahí ¡hala! tú una más, ¿no? tú también has caído? sí estamos bien hostia, me dirí con toda la madera y todo ya decía yo, digo, ahí carbón suelto, voy, encima voy y me caigo me cago la leche vamos a hacer unas espadas hostia, es verdad que espada y todo ahora verá tú un pico de hierro un palo espérate, yo que estoy aquí voy a coger trigo voy a cogerme la mitad de patata y la otra mitad para ti ahora te la doy aquí tenemos el tinta amarillo que hay que llevarlo y ahora cómo hago sí, con lo que coja aquí me puedo hacer algo de pan vaya, vaya cagada yo aquí no puedo hacer no, toma, toma, si tengo aquí, ven toma esto para ti vente para acá cómete la mitad de papa ahí te voy a dejar las patatas madre mía cagada, la cagada, ha sido la cagada monumental vamos, no me ha pasado nunca eso, vamos siempre que voy picando pero me he confiado pues voy a hacer espadas de y la he cagado bueno, esta que, la casa donde era esta de aquí, ¿no? ala, ahora voy y hago palas ay, Dios mío vamos, espérate espérate aquí arriba te dejo espadas para que cojas que me quedo esta y la espada por si te interesa una pala voy a coger la mitad de palo vale, la mitad de palo la cojo yo también bueno, no, no, no toma, coge si quieres de ahí oye, y el carbón que tenía entero me cago, todo ya y me voy a llevar la mitad de bueno espérate que me acuerdo yo como era esto algo así venga, pues yo voy yendo para abajo a ver si encuentro ahí y te voy haciendo una armadura porque metal me acabo de cuenta que no tenemos voy volando el pan como se hace con tres de trigo en línea horizontal vale, un zombi ahora aquí tú, vete para allá piedra no sé si hemos ala hostia, que me he pegado antes había aquí un escorpión y ahora no joder que mal, que mal, que mal que mal teletransportaste cuando todavía todavía no al final has quitado las escaleras aquí sí, esas escaleras sí las quité porque como tú decía que ah, vale me has puesto otra aquí que era un gorrón y encima el otro capítulo teletransportaste no sé cómo sí, sí habrá una pared invisible ahí ah, no esto era con el pico de hierro que dije yo vámonos a coger oro yo ya he llegado si te quieres teletransportar voy a comerme un yo estoy yendo teletransportaste mejor y no pierdas el tiempo yo soy el hombre valiente a ver si te acuerdas dónde estás por qué hombre, por Dios vas a dudar de mí voy a poner aquí algo para no caernos y ya sabes que ahora tienes que ir con cuidado yes, yes venga, aquí estoy cogiendo carbón ¡Po corro, me he perdido! bueno, pues usa barra TP TPAT, TPAT lo digo yo por aquí aquí está todo controlado yo tengo sentido de la orientación es que vamos a ver ¿has cogido el carbón que había por ahí? sí aquí hay un poco más antorchas ahora cuidado, no te vaya a caer no tengo picos espérate si va a picar con la mano bueno, lo que es la piedra sí no, porque no te la da no te la da no, no, si yo no quiero piedra ¿cómo te hago yo un pico? el carbón vete vete arriba donde estaba el cofre ¿otra vez me vas a mandar para arriba? no, arriba no aquí al lado donde está el cofre que va si eso bueno, yo creo que he cogido los picos ¿has cogido pico? no, pero que te hagas un pico digo te hace una mesa de crafteo y un pico el tema de fabricar la mesa de crafteo es 4 4 de madera mejor te lo dedico a ti porque bueno, pues toma que yo no sé hacer aquí cosas pues mira, tienes el inventario no hay nada aquí no hay nada aquí aquí lo único que hay es piedra ¿no hay madera? madera no hay todas las maderas tengo yo encima ahora me he perdido ahora dices que tienes encima venga, dime cómo se hace poniendo la madera da igual la madera que está recién sacada del árbol o hecha hecha o pon 4 como yo te dije con las patatas al horno vale y ya tiene una mesa de crafteo ¿no? sí un poco loca y palitos tiene palitos, sí hombre no había tenido palitos pues con los palos te pones hace pico ahí ya pica punta pala ¿no? no, 1 o 2 nada más vale y un horno también tengo que hacer yo ahora yo voy investigando por aquí creo que esto pinta más mal vale, vale, vale vale, vale 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 sí, por aquí es por donde hemos bajado ¿no? vale entrada 3 voy cogiendo carbón porque necesitamos a ver si te puedo hacer una armadura porque si ahora vamos ahí al claro, y más ahora que no tenga armadura porque donde vamos ahí pinta súper mal no, ni tú, ni yo, ni nadie tiene aquí armadura sí, es verdad, con la pedazo de armadura que tú tenías ah subí para arriba no, yo sigo aquí pedazo de armadura vamos a ir a hierro que me caigo tú vale, ¿por qué no te veo? ¿y ahora por qué me aparece una calavera ahí? cuidado ah, porque la calavera es el sitio donde has muerto o si hay un respawn por si acaso puedes recoger tus cosas exacto pues cuida este que hay un respawn y aquí hay esto que es, la claridad que sale ahora de arriba esto que es, ¿con un modo o algo o qué? eso es el sitio donde estás muerto y sale como si fuera un un que no tengo piedra uy, sí que hay carbón allí pues ten cuidado cuidado, cuidado que hay un respawn vale, vale, vale bueno, ¿y por qué no te lo cargas? aunque era con la espada, ¿no? no, con el pico pero antes de que salgan, coño no caes muy fácil oh, esto es lo malo que te va a caer espérate aquí hace falta piedra vale, piedra tengo yo aquí apuntada para la o un cubo de agua que deberíamos haber cogido un cubo de agua arriba ¿cuánto de hierro tenemos? 10 de hierro yo creo que nos podemos hacer un poquillo de armadura vamos a ver porque este carbón tiene toda la pinta de que se va a quemar, ¿eh? no ¿es? mira ¿saburo? sí con cuidadito pero no te... sí, sí mierda, se quema no pasa nada madre mía lo que hay aquí liado la que hay aquí liado voy a romper el agua para que desentra más agua y se pueda esto voy a poner una antorcha a ver, por aquí he visto yo hierro ahora voy a ir para arriba voy a voy a fundir el hierro y por lo menos a ver si es que claro como somos dos una armadura va a ser más complicado vale sigue viendo aquí carbón a punta para acá si ves algún mineral de algún color nuevo o algo es el nuevo mod que está instalado vale por lo menos vamos a hacernos una espada y ya lo demás ya lo vamos viendo lo que vamos a hacer porque por aquí no no tiene pinta de que me caigo y mientras que yo selecciono este y todo venga, venga bueno uy, la que estoy liando tú quédate por ahí no te vayas muy lejos por si acaso no me encuentro que yo lo que voy a hacer es parar el vídeo picar aquí y hierro por donde encuentre porque por aquí no se ve que haya tintes ni nada de eso ni ninguna zona y vuelve a recuperar el vídeo cuando ya tengamos todo ¿no? ¿tú lo paras también? ¿o tú sigues ahí grabando también? no, yo seguiré ¿no? yo es porque estoy aquí nada más que buscando pico piedra, hierro vale, vale, no picar, vamos picar pero bueno en sí que es lo que es para la armadura ¿no? para armadura y para espada y ya después nos vamos ya directos a al sitio ese que estaba debajo del agua que dijiste tú que daba mal rollo porque además eso ahí hace falta ir con armadura, vamos visten muchos zombies lo que vi son más zombies que en One The Walking Dead, vamos a ver cómo estará esta tarde lo de promocionar lo de Walking Dead vamos a ver oye, ¿aquí por qué salen llamas en el suelo? ¿llamas en el suelo? eh o porque está cayendo llamas como ah, sí eso es del respawn no sé por qué se queda ahí pillado ¿no? se ha quedado ahí bugueado ya pica esto en breve también se va a ir pico al que eres este vale bueno, esto lo tapo más bien por estética ahí está ahí está ahí está vamos a poner aquí una especie de caminito yo ya estoy ya porque yo ya creo que con 37 nos podemos hacer ya ¿me puedo TPA? mira TPA alejate de la lava no, no, ya ahora espérate, espérate que tengo que poner agua y treerano vale no te muevas ahora ¿lo has escuchado? ¿el qué? el ruido el ruido, sí parece que ahí hay un zombio yo que sé lo que hará pues yo que tú nos iríamos ya yo ya voy a subir para arriba voy a poner a calentar esto ¿por dónde era? y ahora vuelvo bueno chicos ya estamos de vuelta que lo que he hecho vamos que para explicarse lo que resulta que estaba yo calentando el hierro y sin querer lo he metido en el Tumen y ha desaparecido lo que he hecho que en vez de calentarlo lo he cogido ya lo he sustituido la mena de hierro por hierro y nos hemos hecho ya una espada y demás bueno espérate ¿dónde eran las escaleras? estaba debajo de aquí de esto ¿no? sí, debajo de la pues vamos por la cúpula venga, venga, venga venga, venga por abajo por abajo por abajo entra tu primero joder qué lentitud madre mía sube que me vea coño que me como tu cara vale, hombre no tenemos que haber hecho los dos a la vez ya me venga me dio mierda, mierda que más físico ¿tú ya has subido? no, no he subido me voy a morir venga, corre ahí que no me sirve no ahora deja el control pulsado control para arriba pero vente para acá para la escalera respira ahí por dios qué asco de control con el teclado madre mía esto qué raro es odio mira una caja de música hostia con un disco espérate que lo voy a meter claro si es una caja de música será con un disco escucha la música sí, sí yo voy y lo saco no, no lo saque para que lo saca mételo metido que le de ahí un ambiente de misterio esto qué es hostia respawn quítalos quítalos ¿tienes un pico? sí y un palo ya he quitado uno hostia qué bien ya hemos llegado a tiempo ¿y este botón qué es? hola parece un altar coño qué mal rollo da hostia parkour aquí está el parkour algo que a ti ni a mí ni nos gusta saltar vamos saltar lo que hace parkour eso existe también la realidad es saltar gente que se dedica a saltar sí venga me tequila espera tú cómo va a llegar eso está para los chavales pero no para mí sí pues arriba hay que llegar ¿eh? dices tú pero vamos a ver cómo va a saltar eso por dios que me estás contando se puede se puede esto está hecho para que se puede claro se puede para que maneje el teclado pero yo de teclado de luego poco es que me va como a yo me llega a coger con el mando del equipo vamos yo no sé si lo tenía que haber lo tenía que haber instalado bueno instalado lo tenía que haber puesto es que no cuando me corre me da lag no sé por qué no no puedo a ver si tú puedes me paso yo no puedo poner el teclado yo no puedo lo siento pero yo no puedo con el mando de la equipo te hago virguería pero con el teclado ¡ah! ¡ah! ¿qué? ¡mucho malo! ¡hostia creeper! échate para atrás sí, sí, claro y tanto que me voy a echar para atrás esto está controlado ¿eh? flota sí, hostia te ha mandado un poco lejos ¿no? no, no, si no me ha tocado voy a intentar hacer yo parkour y si no por lo que hacemos si nos lo permiten vamos yo siento mucho por el parkour o parkour como se llame eso que no joder no, porque lo que voy a hacer es romperme la cabeza y no tengo yo mucha gana a ver, voy a intentarlo ya si quieres me voy a dar por aquí mira voy a poner un momento el bueno, espera eso digo yo ¿quién ha dicho aquí de hacer parkour? ¿quién ha dicho? voy a hacerlo al método de sin trampas no, no, no voy a poner creativo voy a subir con bloques claro, porque eso no eso no es trampa exacto, eso no es trampa puedes buscarte la vida como eso, güey aquí no pone nada de que no hagas pa hostia, estos bloques no se pueden quitar wow, esto está tapado bueno, esto luego la voy a ir que no hagas nada aquí, vente pa' acá bueno, o quédate ahí aquí, lápiz lazuli hostia con perdón ¿tú sabes lo que es estar todas las paredes llenas de lápiz lazuli? ah, bueno, sí, aquí abajo también ya te podía haber currado unas escaleras incondicionales hola ¿tú sabes lo que nos hubiéramos quebrado la cabeza? ¿para qué? para nada, ¿no? para una tarta un cofre con una tarta aquí tiene que haber algo más vamos tiene que haber algo más, hombre, por fuerza voy a estar yo saltando ahí haciendo parkour para una tarta vamos pues parece ser que no vamos a ir para abajo esto ya se ha hecho lima ala ya 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 está bueno, ahora vamos a quitar los bloques no parece que nos haga falta vale espérate ahí, había visto yo algo uuuh, esto está aquí más muy cantoso está esto mira, mira lo que hay aquí mira lo que hay aquí ¿tú has ido? aquí había dos bloques de lápiz lazuli y esto huele mal aquí aquí dos bloques pues vente para acá donde hemos matado antes aquí el clipe vas a ver lo que hay aquí sí, ahí lava bueno vamos a dejarlo ahí nada hay que irte crudo esto ya hay uuuh, una de estos de resto no me fui aquí de nada bueno, pues vamos para acá voy a quitarlo ¿este bloque lo has puesto tú? no, no, yo me lo he puesto ala, ala, ala el silverfish ala, la trampa, la trampa esto es el bicharraco este de los cojones opsia, opsia detrás tuya sí, sí, claro estos son vale cuidado con los bloques a romperlos aquí te voy a poner una antorcha uy, que mala pinta no veo nada contigo ni yo ahí pasa tú, anda creeper, creeper toma esto que sí me ha echado para atrás madre mía, esto que es aquí pone undersea ah, debajo del agua dificultad media hay un tinta aquí metido dentro no en esta zona sino en la porque esto creo que ahí hay un un baúl un baúl, un baúl, un baúl una próxima decuración instantánea casi ¿qué me has dado? no, no, no corre, salte es un arquero mira, caca la licha que me mola el arquero pero ¿dónde está ese arquero, por dios? no lo veo ¿qué te digo yo? desde arriba ala ¿quién me está dando? vamos a ver ¿qué son las gotas? no ¿y esto como que acá hay un bloque de la nada? hola pero vamos a ver ¿qué es lo que es? un arquero que no, hombre que no es arquero porque no se ven flechas no, y tú las que tienes todos clavan el cuerpo ¿ah, sí? tengo y ahí no se ve nada ahí se ve un bloque mira, mira, mira como sube el bloque este espérate cada vez que me tiro para allá me da el bloque ¿es el bloque? no puede ser bloque imposible yo el bloque no lo puedo picar ha desaparecido el bloque no me puedo creer no me puedo creer que un... ¡joder! ¡uh! ¡uh! ¡tira por aquí, tira por aquí, tira por aquí, tira por aquí! hay, hay, hay un... quiero saber quién me está pegando hostias oye, ¿no? ¿no estaremos muriendo? no, no, no no, no, porque aquí no hay nada aquí no hay bichos a ver si la poción de curación es por eso no, aquí tú no, nadie nos está disparando ni nada bueno, yo cojo todo esto la flecha y todo no tiene pinta ni de coña, vamos ah, míralo, es el bloque es el bloque que nos está siguiendo ¿un bloque? ¿qué bloque? sí, ¿no lo veas ahí ahora el bloque ahí? ¿dónde? hostia, qué miedo este bloque pégale, no le puedes pegar, ¿no? que es la cosa que va, que va, que va hostia, qué bloque más raro vámonos de aquí claro, y eso es lo que nos está dando ¿has cogido todo? sí, sí, un reloj hijo puta, el bloque madre mía ¿otra vez? vete para allá ¿dónde estás? ah, esto lo has abierto tú, ¿no? sí, sí vente para acá donde salían las escaleras todo el resto hay más sí, pero ahí no hay salida bueno, salida sí, 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 hay antorchas te pégate si quieres no, no, si estoy aquí contigo madre mía, aquí ¿y esto qué hay? ¿un respawn roto? si no hemos roto ningún respawn sí, roto yo, lo he roto yo antes ah según esto, aquí tiene que haber un un tinte madre mía, lo que hay aquí sí, ya lo viste ¿y aquí cómo vamos a buscar un tinte? mierda, me queda enganchado vale, araña, eso va por ahí, ¿eh? no, sí, claro si aquí te la araña, araña, vale a ver, esto fue aquí, a ver ¿tú tienes pico de sobra? yo tengo dos picos bueno, tengo un pico y medio vale, aquí hierro madre mía, madre mía, madre mía vamos a tirar por aquí espérate, voy a poner un bloque ahí una antorcha mira, un respawn de araña y encima venenosa lo voy a quitar, lo voy a quitar venga, 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 venga ah, no, que estoy con la araña venga uy, ahí escucho un mierda, 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 mierda lo quité, lo quité ayúdame, ayúdame me muero me muero envenenado me muero envenenado y no tengo comida tengo una tarta, la voy a poner aquí ahí tiene tarta para comer madre mía ala, ala, ala otra, otra mierda, mierda, mierda me mata, me mata, me mato mierda quédate tú con mis cosas vale, cuidado dame por lo menos las armaduras ahí tiene ahí tiene ahí tiene ahí tiene ahí tiene va pa' acá mi armadura aquí vale, ya está ¿y no tengo botas? no, botas no tiene eso me habrá roto escuché y un ogro o algo de eso el ojo de la araña ah, espérate, porque está aquí mi cosa ahí había un libro que tenemos que leer lo que no se olvide mierda, que siga habiendo respalos no, cógete las cosas antes de que se vayan espérate, me voy a poner la foto antorcha es verdad, antorcha necesito antorcha iluminate iluminate la zona aquí no hay nada vámonos pa' arriba vamos a seguir pa'lante a ver madre mía el ogro ué, tú ¿dónde vas? vamos, espérate espérate, espérate ahí tiene antorcha cómete pa' atrás ya está, ya está ya está no corras mucho por aquí ¿tienes bloques? yo tengo aquí dos vale, deja un poquitín de iluminación ahí bueno, pues pongo aquí por si acaso madre mía ¿otra vez? ¿otra vez? ¿otra vez bloque? mierda, se me ha laggeado mierda ¿qué coño es eso? ¿qué ruidos más raros se escuchan aquí? pero es que a ti no te está dando nada algo te he visto que te ha quitado vida y a mí también es un silver fee estoy escuchando a ver, quítate eso que es lo que es ¿esto qué es? mira, mira, mira el tío vete, 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 vete que es un ogro tú espérate, uy, uy, qué tensión que tensión ay, 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 que me está dando y la espada a mí se me está quedando 10 vamos a poner aquí ahí mierda vamos a tapar ese hueco que no me gusta nada no voy a hacer que venga de ahí lo que sea y no tenemos un arco bien ¡oh, grón! joder, ¿quién coño? esto me pone mareando me mareo ¿qué haces tú? qué valiente, ¿no? venga, muérete, perro ya está muerto ah, bueno, no sería tan duro, ¿no? me ha dado dos de obsidiana tienes antorcha es que tú te has quedado todas las antorchas pero si no, te he tirado ¡eh, que viene, que viene, que viene! muérete, muérete vale, cabrón ala, ala, otra vez, mira la rata joder, no, chico la rata no la me mata, me mata, me mata, me mata me muero, me muero vale, muerta a la rata bueno, chicos lo vamos a ir lo vamos a ir dejando aquí socorro, socorro yo me voy a comer el pastel este lo vamos a ir dejando aquí, chicos y espero que me dejan subir socorro ¿puede? hija puta, me viene hostia, los dos no, yo me piro, me piro mierda lo vamos a ir hostia, hostia, la rata ayúdame que mira que tienen 8 de vida, ¿eh? sí, sí, ya, 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 ya voy le voy a matar yo con la mano, vamos ay, ay, qué bueno bueno, chicos lo dejamos aquí voy a coger todas mis cosas que esto tiene una pinta que vamos, aquí hay que venir reforzado y y lo que vamos a hacer fuera de cámara fuera de cámara vamos a picar y todo eso mejor, porque porque si no me voy a encargar yo un día de estos así guay hostia, que me quemo esto, quítalo vamos a grabarlo si no, viviendo yo y él fuera de cámara lo que haré y cogiendo a ver si encuentro hierro y demás ya en el próximo capítulo os comentamos que hemos cogido porque si no aquí venir son más peligrosos chicos espero que os haya gustado y que va a hacer y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego hasta luego un saludito a todos